Me encuentro lesionado desafortunadamente, a veces es un poco complicado porque toca desplazarnos a diferentes escenarios para buscar la parte de fisioterapia. El caso de Jaime Eduardo González refleja las dificultades que viven muchos de los deportistas de Risaralda que tienen una lesión, pero que gracias al gobernador Sigifredo Salazar Osorio contarán con una unidad de ciencias aplicadas al deporte para su preparación y recuperación antes de las competencias. La administración departamental va a invertir alrededor de 1.550 millones de pesos, esperamos que en el mes de abril lo podamos inaugurar, nos va a quedar faltando la dotación, la dotación tiene un costo aproximado de 2.500 millones de pesos, estamos ya estructurando un proyecto por regalía de alrededor de 850 millones de pesos, para ahí lo dejamos más o menos medianamente dotado. Además, el gobernador Sigifredo Salazar Osorio destacó que la unidad de ciencias aplicadas al deporte de Risaralda será una de las más modernas del país, así lo ratificaron entrenadores y deportistas. Agradecerle al gobernador por poder hacer la entrega de estas instalaciones. Esto es un gran paso, un paso gigante y merecido a nuestros deportistas.